Hola, mi nombre es María Trujillo y hoy vamos a hablar de metabolismo del calcio y del fósforo y su regulación. El calcio y el fosfato son muy importantes para varias funciones de nuestro organismo. Pero además, muchas veces ocurren alteraciones en el metabolismo de calcio y de fosfato que llevan al desarrollo de diferentes patologías. Por ejemplo, las patologías esqueléticas, ya que el fosfato y el calcio son muy abundantes a nivel del esqueleto y son re frecuentes estas patologías en la práctica médica. O sea que ustedes las van a ver en numerosas oportunidades en diferentes cursos. Por lo tanto, las concentraciones del calcio y del fosfato se encuentran muy reguladas y esta regulación es llevada a cabo por mecanismos hormonales. Las principales hormonas encargadas de dicha regulación son la paratormona o hormona paratiroidea, sintetizada por las glándulas paratiroides, es una hormona polipeptídica y si nos acordamos un poquito del mecanismo de acción hormonal, las hormonas polipeptídicas son hormonas hidrosolubles que tienen receptores en las membranas de células blancas. Otra hormona importante para la regulación del metabolismo fosfocálsico es la vitamina D, que ya hemos dicho que más que una vitamina es una hormona, ya que la podemos sintetizar. A la mayor parte de las vitaminas no las podemos sintetizar, pero la vitamina D sí. Su forma activa en realidad es la forma dihidroxilada en posición 1 y en posición 25. También se le denomina calcitriol. La síntesis ocurre a nivel de la piel, es un derivado en realidad del colesterol, que por exposición a la luz solar se transforma en vitamina D que todavía no es activa, D3, la que es de origen animal es la D3, la D2 es de origen vegetal y esa no la podemos sintetizar. Se hidroxila en posición 25, sigue siendo inactiva y eso ocurre en el hígado y luego se hidroxila también en posición 1 y aquí sí la 1,25 de hidroxivitamina D es activa, ¿verdad? Y esta hidroxilación en posición 1 es catalizada por la enzima 1-alfa hidroxilasa renal y ocurre a nivel... Bueno, la 1-alfa hidroxilasa renal está en el riñón. Bueno, y otra hormona muy importante para la regulación del metabolismo fosfocálsico, fundamentalmente del fósforo pero también del calcio, es el factor de crecimiento fibroblástico 23 o FGF23 por sus siglas en inglés. Este se conoció mucho después que la paratormona, que la vitamina D, es sintetizado en células óseas y esto es nada más que una introducción, ¿verdad? Estoy mencionando las hormonas, luego las vamos a ver en detalle. La calcitonina también es una hormona que interviene en el metabolismo fosfocálsico, nosotros la podemos sintetizar, pero su función en humanos no parece ser demasiado importante ya que gente que no sintetiza calcitonina por algún motivo, ¿verdad? No tiene manifestaciones clínicas demasiado importantes. Los órganos que están involucrados en la regulación del metabolismo fosfocálsico fundamentalmente son tres, el esqueleto, el intestino y los riñones. Bueno, el calcio. El calcio es el catión más abundante en nuestro organismo y mayoritariamente un 99% se encuentra formando parte de lo que llamamos los cristales de hidroxiapatita, que allí tienen la fórmula, ¿verdad? Tienen fósforo y también tienen calcio en los cristales de hidroxiapatita y solamente un 1% se encuentra en los tejidos blandos. En el compartimento extracelular es poco abundante, ¿verdad? El compartimento extracelular incluye el plasma y la concentración plasmática es la que usualmente se mide en estudios de laboratorio. Bien, ¿y cómo se encuentra el calcio en el plasma? Bueno, cerca de un 50% se encuentra como calcio iónico libre y ese es el que es censado, por ejemplo, por las glándulas paratiroides para ver si existe una necesidad de incrementar o no la síntesis de hormona paratiroidea. Es decir, es muy importante el calcio iónico libre, pero además tenemos un 10% de calcio que se encuentra formando complejos con aniones como por ejemplo el fosfato, el citrato, el bicarbonato y un 40% se encuentra unido a proteínas, que sería el calcio no difusible, ¿verdad? Porque ustedes saben que las proteínas no pueden difundir a través de membranas, así libremente, ¿verdad? Y la que da cuenta de la mayor parte del calcio en el plasma es la albúmina. O sea, el 80% del calcio unido a proteína se encuentra unido a la albúmina, que es la proteína más abundante del plasma. En cuanto a números, fíjense que acá tenemos dos ejes. Entonces, en este primer eje, la concentración del calcio en el plasma está expresado en miligramos por decilitro, el calcio total sería 10 miligramos por decilitro, lo que se corresponde a 2,5 milimolar. El calcio iónico libre, que dijimos que es principalmente sensado, ¿verdad? Es de la mitad, un 50%, y por lo tanto es de 5 miligramos por decilitro, ¿verdad? O 1,25 milimolar. Bien. Bueno, y dijimos que los tres órganos principales que se encuentran, que intervienen en la homeostasis del calcio y también del fósforo, son intestino, hueso y riñón. Por el intestino es que ingresa el calcio a nuestro organismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que consumir una determinada cantidad de calcio, que en un adulto normal es de aproximadamente 800 miligramos un gramo, un gramo son mil miligramos, ¿verdad? Pero es no muy eficientemente absorbido, ya que como vemos aquí, solo 300 miligramos aproximadamente se absorben. También se segregan hacia la luz intestinal, se secretan, perdón, hacia la luz intestinal, cerca de 150 miligramos, ¿verdad? Por lo tanto, en las heces se excretan aproximadamente 650 miligramos. De calcio. Esta absorción intestinal es más o menos eficiente dependiendo de la vitamina D, que es la principal hormona que regula la absorción intestinal de calcio. Si aumenta la vitamina D, se absorbe más calcio, y bueno, si disminuye la vitamina D es lo contrario. Bueno, además tenemos que en un adulto normal, la misma cantidad de calcio que se deposita diariamente en los huesos, se elimina diariamente de los huesos, ¿verdad? Porque es una persona que no está creciendo, ¿verdad? O que no tiene una determinada patología que haga que esté en balance negativo. Entonces, se mantiene una persona adulta, sin patología, se mantiene con un balance de depósito y extracción de calcio de los huesos, es cero, ¿sí? Pero acuérdense que esto es una... A pesar de que el neto sea cero, ¿verdad? Esto es muy dinámico, ¿sí? O sea, no quiere decir que el hueso se mantenga todo el tiempo igual, sino que la misma cantidad de calcio que se deposita en los cristales de hidroxiapatita se elimina de los cristales de hidroxiapatita. Bien. Entonces, si tenemos que se absorben 300 miligramos, pero se están eliminando 150, y en el hueso, ¿verdad? El balance neto es cero, tenemos que eliminar los otros 150 miligramos de calcio, porque si no, estaríamos incrementando nuestra cantidad de calcio en nuestro organismo todos los días. Y ese calcio que se elimina, estos otros 150 miligramos, se eliminan a nivel del riñón. El riñón, a nivel del glomérulo renal, filtra un montón de calcio. Fíjense, cerca de 9 gramos por día de calcio son filtrados. Pero la mayor parte se reabsorbe, en su mayoría a nivel del tubulo contorneado proximal, pero también existe absorción a nivel del asa de Henle, de la nefrona distal. De hecho, la que se regula es fundamentalmente la absorción a nivel de la nefrona distal por parte de la hormona paratiroidea. Y se eliminan solamente estos otros 150 miligramos de calcio por la orina, que junto con estos otros 150 miligramos de calcio que se eliminaban por secreción hacia el intestino, dan cuenta de los 300 miligramos de calcio que deben ser eliminados para compensar los que son absorbidos. ¿En qué alimentos hay calcio? Creo que todos sabemos que los lácteos son una fuente muy importante de calcio para nuestro organismo. Entonces la leche, yogur, queso, son ricos en calcio, pero existen otros alimentos también ricos en calcio, como por ejemplo los frutos secos, como las almendras. Esto ya lo dije, ¿verdad? El 50% del calcio plasmático está libre, unido a proteínas un 40%, formando complejos con ácidos orgánicos un 10%, ¿sí? Y lo que no dije, en realidad, es que la concentración de calcio en el plasma se encuentra cercana a su punto de saturación, lo que implica que hay riesgo, ¿verdad? Si aumenta la concentración de calcio plasmático, entre otros riesgos, hay riesgo de que se produzcan calcificaciones tisulares o cálculos renales. Bueno, además de tener calcio a nivel extracelular, también tenemos calcio a nivel intracelular. Su concentración a nivel intracelular, bueno, es variable dependiendo del compartimento celular. Es mayor a nivel de retículo endoplásmico o mitocondria, es menor a nivel del citosol. Generalmente se habla de que a nivel intracelular la concentración, fundamentalmente en el citosol, es muy bajita, generalmente sub, o sea, menor que micromolar, ¿verdad? Y puede andar en el orden de 100 nanomolar, o sea, 0,1 micromolar. El calcio, ustedes ya lo han visto, participando en numerosas funciones en nuestro organismo, en la mineralización ósea, formando parte de cuascadas de coagulación que van a ver en el próximo curso, regulando procesos metabólicos, por ejemplo, al unirse a la calmodulina, ¿verdad? Que es una proteína que fija calcio, interviene en la permeabilidad y excitabilidad celular, en los procesos de exocitosis, entre otras funciones. ¿Cómo el mecanismo que tienen las hormonas de regular la concentración de calcio pasa por las acciones que tienen estas hormonas sobre los tres órganos que dijimos hoy que están involucrados en la homeostasis del calcio, que son intestino, riñón y hueso, vamos a hablar un poquito ahora de cómo es el manejo del calcio por estos órganos, ¿sí? Entonces aquí vemos la absorción del calcio. El calcio puede ser absorbido por una ruta transcelular a través de las células, esto sería un enterocito, esto sería la membrana luminal, ¿verdad? Con sus vellosidades, y aquí abajo tendríamos la membrana vasolateral, ¿verdad? Y entre células uniones estrechas. Entonces tenemos una ruta transcelular que atraviesa la célula y una ruta paracelular entre células. Este pasaje por las dos vías. La ruta transcelular precisa de la presencia de diferentes proteínas, ya sea a nivel de la membrana pical, como por ejemplo la TRPB6, esto es por las siglas en inglés de el Transit Receptor Potential Vanilloid Type 6, ¿verdad? Este es en realidad un canal transmembrana que es selectivo para el calcio y permite el ingreso de calcio al interior celular. Luego tenemos proteínas que unen calcio en el interior celular, como esta calvindina de 9K, 9K por su peso molecular de 9 kilodaltos. Es, como dijimos, una proteína que une calcio a nivel intracelular y luego tenemos otras proteínas que permiten el pasaje de calcio desde el intracelular a través de la membrana vacelar vasolateral hacia el espacio extracelular y luego hacia el capilar. Y ellas son, por ejemplo, la NCX1 o PMACA1, ¿verdad? son proteínas que permiten la salida del calcio hacia lo que sería el capilar. Y lo estoy mencionando porque las hormonas que regulan la absorción de calcio, que fundamentalmente es la vitamina D, la forma activa, la 1,25 de hidroxivitamina D, ¿verdad? estimula la síntesis de estas proteínas. Es una hormona, la vitamina D en realidad es una hormona liposoluble, entonces ustedes acuerdan que las hormonas liposolubles tienen receptores intracelulares y actúan porque la unión de la hormona receptor conduce a que el complejo se trasloque al núcleo y active la transcripción de diferentes genes, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso sería la transcripción de genes que codifican para proteínas de transporte de calcio a través del intestino, a través del enterocito, pero también estimula el transporte entre células, porque modula la actividad de las uniones estrechas, en las cuales también participan una serie de proteínas que cambian su expresión frente a incrementos en la concentración de calcio. ¿Qué pasa a nivel óseo? Bueno, en el hueso tenemos diferentes células que tienen que ver con la formación de hueso o la reabsorción de hueso, ¿verdad? Nosotros dijimos que el hueso es un órgano que se mantiene en un adulto normal una determinada cantidad de calcio y de fósforo constantes, ¿verdad? Pero que es muy dinámico y siempre se está formando y reabsorbiendo y resolviendo el hueso, ¿verdad? Entonces, las células que se encargan de sacar calcio del hueso son los osteoclastos, que en realidad son derivados de células hematopoyéticas, son células que son parecidos a los macrófagos, ¿sí? Las células que se encargan de la formación del hueso son los osteoblastos, derivados de células mesenquimatosas. Aquí estos osteoblastos se encuentran en la superficie del hueso e inmersos en la matriz ósea se encuentran los osteocitos. Bien. La acción de PTH o de la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 de hidroxivitamina D, sobre la resorción ósea, no es directamente, o no es el mecanismo de acción principal, no es directamente actuando en los osteoclastos, que sería la célula que reabsorbe el hueso, ¿verdad? Que elimina el calcio del hueso, sino que es por acción sobre los osteoblastos. Actúan sobre los osteoblastos, haciendo que aumente la presión de unas proteínas que se llaman ligando de Rank, y eso, al expresar estos ligandos, se promueve que precursores de osteoclastos se transformen, se diferencien en osteoclastos. Y así tenemos más osteoclastos activos y, por lo tanto, se produce una mayor degradación del hueso. ¿Sí? Bueno, y finalmente, tenemos el riñón. En el riñón, fíjense acá, el 70% del calcio filtrado, que dijimos que era una cantidad muy grande de calcio que se filtra a nivel del glomérulo renal diariamente y que tiene que ser reabsorbido para que no se elimine, para no eliminar calcio y demineralizar nuestro esteleto, ¿verdad? Se reabsorbe. Se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, la mayor parte. Y un 25% en el asa de genlo, o sea que queda muy poquitito para ser reabsorbido a nivel de la nefrona distal. Y eso ocurre a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Y eso es lo que está regulado. Regulado fundamentalmente por la PTH, la hormona paratiroidea. Regula por aumentos en la actividad de la proteína que se expresa en la superficie luminal, que es esta TRPB5, porque aumenta la expresión también de la calvidina D, que es otra calvidina D, pero similar a la que vimos hoy en el enterocito, ¿verdad? Y de esa manera permite entonces la reabsorción de más calcio. Pero claro, al ser solamente un 5-10% el calcio que se reabsorbe a nivel de la nefrona distal, no es una acción muy grosera, permite un cambio muy importantísimo de la cantidad de calcio que se reabsorbe, sino que es una regulación fina, ¿verdad? Fina, pero alcanza para que se pueda producir la regulación de la concentración de calcio de nuestro organismo. Bien. Luego vamos a hablar ahora del fósforo. El fósforo en nuestro organismo se encuentra fundamentalmente formando parte de los fosfatos orgánicos o inorgánicos en el esqueleto está depositado mayoritariamente, como ya sea como el calcio también, ¿verdad? Formando parte de los cristales de hidroxiapatita. Tenemos un 15% en tejidos blandos. Fundamentalmente, intracelular. En el espacio extracelular también hay fósforo, ¿verdad? Formando parte de fosfato inorgánico fundamentalmente, pero es su cantidad menor, ¿verdad? Cerca del 0,1%. Ustedes ya vieron, ¿verdad? Que en el plasma tenemos fosfato divásico, que sería HPO4,2- y fosfato monobásico H2PO4,1- ¿verdad? Es un par ácido-base que no es demasiado importante en el plasma. Lo vimos ahora en equilibrio ácido-base, ¿verdad? Porque su concentración plasmática es bajita, que es lo que estábamos diciendo hoy. El fosfato también se encuentra unido a proteínas en el plasma, formando complejos con metales. Y a nivel intracelular, bueno, el fosforo se encuentra, el fosfato se encuentra unido a ácidos nucleicos, ¿verdad? Unido al ATP, por ejemplo, que es adenosine trifosfato, unido al ADP, que es el adenosine difosfato, formando parte de los fosfolípidos de membrana, formando parte de fosfoproteínas. La concentración de fósforo en el plasma es de 2,5 o 4,5 miligramos por decilitro, es más variable que la concentración de calcio, pero también se encuentra regulada. El fosforo tiene importantes funciones también. Bueno, también él forma parte de los cristales de hidroxiapatita y por lo tanto participa en la mineralización ósea. En diferentes procesos metabólicos, nosotros ya hemos visto procesos metabólicos regulados por la concentración de fosfato. En la contractibilidad muscular, por ejemplo, forma parte, ustedes saben que la creatina es un compuesto importante a nivel del músculo que puede fosforilarse y desfosforilarse, ¿verdad? Cuando se fosforila se forma fosfocreatina, ¿sí? Y que esto tiene que ver con la capacidad del músculo de contraerse, ¿verdad? Porque aporta energía. También se encuentra formando parte de fosfolípidos de membrana, entonces participa en la estructura de las membranas. Bien, ahora vamos a pasar un poquito a la regulación del metabolismo del calcio y del fosfato que mencionamos un poquitito al principio, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Las hormonas principales que se encargan de la regulación como ya mencionamos son la paratormona que es hipercalcemiante, es decir, se produce más cuando la concentración de calcio en el plasma es baja de calcio iónico libre que es el que es sensado es baja y tiende a incrementar la concentración de calcio. La 1,25 dihidroxicole de calciferol es la forma activa de la vitamina D hidroxilada en posición 1 y hidroxilada en posición 25. También tiene un efecto hipercalcemiante, dijimos ya por ejemplo que aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. El factor de crecimiento fibroblástico 23 tiene una acción fundamentalmente promoviendo la fosfaturia, si bien también tiene acciones sobre el calcio. La calcitonina por el contrario ya dijimos que no era tan importante su función en el humano ¿verdad? Si en otros mamíferos en humanos menos importante pero incluso así tiene efectos hipocalcemiantes. Hay otras hormonas que también participan en la regulación del metabolismo fofocalcico como las hormonas tiroideas o por ejemplo los esteroides. Nosotros todos conocemos por ejemplo que mujeres posmenopáusicas ¿verdad? Hay una disminución de la concentración de hormonas esteroideas femeninas y eso promueve eso induce ¿verdad? una alteración o un aumento de la susceptibilidad a desarrollo de osteoporosis que es una falta de mineralización del hueso. Ok. Entonces acá tenemos un esquemita que muestra un poco lo que estábamos diciendo. Tenemos que los órganos principales que participan en la homeostasis del calcio y del fosfato son el intestino el hueso y el riñón y acá tenemos el espacio extracelular fundamentalmente el plasma y las células ¿sí? donde la concentración de calcio es muy bajita menor submicromolar dijimos. Bien. Entonces la vitamina D es la principal hormona que facilita la absorción de calcio hacia el plasma. la PTH aumenta la reabsorción de calcio sobre todo a nivel de la nefrona distal y tanto la PTH como la vitamina D en su forma activa promueven la salida de calcio del esqueleto cuando hay una disminución de la concentración de calcio. Todo eso tienta a mantener la concentración de calcio en el plasma de calcio iónico libre en el plasma relativamente constante y en un valor de 2,5 milimolar. Bien. Entrando un poquito más en detalle de cada una de las hormonas vamos a la hormona paratiroidea una hormona polipeptídica una hormona hidrosoluble con receptor de membrana. Es el principal factor regulador de la concentración plasmática del calcio y es secretado por las glándulas paratiroides. Su secreción es regulada por la concentración de calcio iónico libre. Ya dijimos que cuando baja la concentración de calcio es cuando aumenta la secreción de forma activa de la PTH. Bien. Y actúa fundamentalmente a nivel renal y a nivel óseo. Y sus acciones intestinales son fundamentalmente indirectas ya que son aumentando la síntesis de la forma activa de la vitamina D y es la vitamina D la que promueve el aumento de la absorción de calcio. Fíjense en que la PTH disminuye su síntesis y su liberación hacia el plasma cuando aumenta la concentración de calcio. Lo contrario ocurre con la calcitonina. ¿Cómo es sensado este aumento de la concentración plasmática de calcio iónico libre? Porque existen en nuestras células por ejemplo a nivel esta sería una célula de las glándulas paratiroides receptores de calcio extracelular. Estos receptores tienen un dominio extracelular un sector que cruza varias veces la membrana y un dominio intracelular. Es un receptor acoplado a proteína G pero que actúa por diferentes mecanismos a través de diferentes segundos mensajeros. Entonces si lo vemos aquí por un lado puede actuar este receptor a través de una proteína G inhibitoria que inhibe la actividad de la venilato ciclasa conduciendo a una disminución del AMP cíclico o puede actuar también promoviendo activando una proteína GQ que conduce a la activación de la fosfolipasa C y por lo tanto a la liberación de fosfolipidos del inositol que tienden a promover un aumento en la concentración intracelular de calcio por apertura de canales de calcio a nivel de retículo endoplásmico y también conduce a la activación a la formación de vías glicerol que activa a la proteína quinasa C también puede conducir a la activación de la fosfolipasa 2 con liberación de ácido arquidónico por ejemplo o sea que en realidad este receptor acoplado a proteína G se acopla a diferentes proteínas G que al final pueden actuar a través de diferentes segundos mensajeros bien aquí tendríamos una célula secretora de hormona paratiroidea y vemos cómo es todo el proceso de síntesis de la hormona paratiroidea para luego ver cómo se regula la hormona paratiroidea al ser una hormona polipeptílica es codificada por un gen el gen de la PTH que se encuentra en el núcleo que se transcribe se transcribe un RNA mensajero para PTH inmaduro que luego se procesa para generar un RNA mensajero ¿verdad? un RNA mensajero de PTH inmaduro este es el que se traduce y se traduce primero formando una pre pro PTH es decir una PTH al que se adiciona una secuencia pre y una secuencia aminoacídica pro y todavía no está entonces en su conformación nativa ya que le están sobrando varios aminoácidos ¿verdad? Tiene que escindirse y transformarse en la PTH activa que es la que ingresa luego en las glánulos de secreción para ser liberados y secretados hacia el exterior celular bien también puede pasar cuando esta PTH no se segrega que se hidrolice ¿verdad? hacia fragmentos eterminales que carecen de actividad biológica entonces cuando hay mucho calcio el calcio se une al receptor extracelular de calcio y se bloquea la secreción de PTH y lo que se induce es la degradación de la PTH a sus fragmentos inactivos y entonces se libera menos PTH en su forma activa eso es lo que hace eso cuando hay mucho calcio y lo contrario ocurre cuando baja el calcio y ahí empieza a secretarse más PTH activa ahora el calcio si bien es el factor más importante que regula la secreción de PTH no es el único y tenemos por ejemplo que la vitamina D que como dijimos es una hormona liposolubla atraviesa la membrana y se une a receptor intracelular de vitamina D ese receptor de vitamina D unido a la hormona ¿verdad? este complejo hormona receptor inhibe la transcripción del gen de la PTH por lo tanto inhibe la secreción de PTH y a su vez el factor de crecimiento fibroblástico 23 es una hormona polipeptídica al unirse a su receptor que porque este receptor forma un complejo con una proteína que se llama cloto inhibe el procesamiento de la prepro PTH a PTH fundamentalmente inhibiéndose la secreción también de PTH activa entonces el factor de crecimiento fibroblástico 23 y la vitamina D en su forma activa tienden a inhibir la secreción de PTH y también un incremento en la concentración de calcio si bien el calcio es el principal calcio iónico libre fíjense que acá está libre el calcio es el principal regulador de la secreción de PTH en su forma activa por las glándulas paratidónicas en esta diapositiva lo que estamos mostrando es la secuencia de la PTH total que es sintetizada en primera instancia con la secuencia pre que en realidad es la secuencia que señaliza que esta es una proteína de secreción la secuencia pro que también tiene que ser escindida para que luego pueda ser secretada por la glándula paratiroides la hormona activa que en realidad la actividad la tiene este sector señalizado en azul bien y luego también puede ocurrir lo que ya decíamos ya sea a nivel de las glándulas paratiroideas o incluso después de secretada la hormona paratiroidea puede existir una escisión de la hormona para generar esta secuencia C-terminal este fragmento C-terminal carente de la función biológica bien y qué hace la PTH en los órganos blancos que como siempre son fundamentalmente intestino hueso y riñón pero la PTH más que nada hueso y riñón porque las acciones en el intestino como ya dijimos son a través del incremento de de la síntesis de 1,25 de hidroxic vitamina D o sea que son indirectas en el intestino las acciones directas son en el riñón y en el hueso bueno por un lado estimula a la 1-alfa hidroxilasa renal o sea que hace que se produzca más forma activa de vitamina D 1,25 de hidroxilasa vitamina D también estimula la reabsorción de calcio donde a nivel del túbulo distal donde se producía la reabsorción de un 5 o 10% del calcio que decíamos que permitía una regulación fina de la reabsorción de calcio y por otro lado en el riñón aumenta la excreción de fosfato es decir que mientras que aumenta la reabsorción de calcio inhibe la reabsorción de fosfato y tiene una actividad fosfatúrica la PTH y en el hueso conduce a la estimulación de estos clastos que decíamos que era fundamentalmente a través del osteoblasto liberando calcio y fosfato bien entonces bueno este es un esquemita que muestra lo que estábamos diciendo la hormona paratiroidea sintetiza las glándulas paratiroides sintetizan hormonas paratiroideas las acciones directas son fundamentalmente el riñón y hueso en la riñón aumenta el fosfato en la orina o sea que tiene acción fosfatúrica al disminuir la reabsorción de fosfato mientras que disminuye el calcio en la orina porque aumenta la reabsorción de calcio a nivel de la nestronadistal y tiene una estimulación logra una estimulación de la 1-alfa-hidroxilasa renal conduciendo un aumento de la forma activa de la vitamina D que es el calcitriol que promueve la reabsorción la absorción perdón tanto de fosfato como de calcio a nivel intestinal todo lo cual tiende a aumentar la concentración de calcio en el plasma y también la PTH promueve un incremento de la resorción ósea ¿verdad? bien bueno esto ya es un poquito lo mismo que ya habíamos hablado y para terminar con la PTH y con la manera de regular la la cantidad de PTH en nuestro organismo la secreción de PTH por las glándulas para tiroides tenemos que hay diferentes enfermedades causadas por alteraciones a nivel de receptor estacelular de calcio que no solamente se expresan en las células paratiroideas pero que para este tema que estamos viendo meostasis de calcio y del fosfato es muy importante la expresión a este nivel por ejemplo por ejemplo mutaciones que causan una disminución de la función del receptor ¿qué van a causar? bueno que no se regule la síntesis de PTH y por lo tanto si hay mucho calcio se inhibe ¿verdad? se une al receptor y se inhibe la secreción de PTH pero si si hay una pérdida de función del receptor de calcio ¿verdad? es como que no se censa que haya mucho calcio parecería como que hay siempre poco calcio y por lo tanto hay un aumento de la secreción de PTH aun cuando la concentración de calcio no sea baja y por lo tanto hay un hiperparatiroidismo y hay una hipercalcemia ¿verdad? también hay hay mutaciones que causan pérdida perdón ganancia de función de este receptor extracellular de calcio como también hay enfermedades causadas por la generación de anticuerpos auto anticuerpos contra el receptor bien pasando ahora a la segunda hormona que es muy importante en la regulación del metabolismo cofocalcico pasamos a la vitamina D ya hace más de 100 no cerca de 100 años ¿verdad? Frederick Gowland Hopkins recibió el premio Nobel de Medicina al descubrir que había algún factor en la alimentación ¿verdad? cuya falta causaba requitismo en niños el requitismo es una enfermedad caracterizada por deformidad de los miembros fíjense acá tenemos una foto de niños con requitismo ¿verdad? que tienen se nota mucho acá a nivel de los miembros inferiores la deformación ósea ¿verdad? y es por una alteración de la mineralización ósea que fue muy común a nivel en en las grandes ciudades ¿verdad? a nivel del siglo 19 fundamentalmente también a nivel del siglo 20 y causado por una falta de exposición de los niños a la luz solar y un déficit de aporte de vitamina D ¿verdad? porque la vitamina D si no se sintetiza en nuestro organismo a partir de un derivado del colesterol por exposición a la luz solar puede ser consumido pero estos niños ni eran expuestos a la luz solar ni lo recibían de la dieta y por lo tanto se producían alteraciones a nivel de la mineralización ósea porque es muy importante ver que aunque aunque la vitamina D promueve ¿verdad? promueve un incremento de la de la actividad de osteoclastos para promover un aumento de la concentración de calcio en nuestro organismo en realidad las acciones de la vitamina D en el hueso son relativamente complejas y para que ocurra una correcta mineralización del hueso precisamos vitamina D bien ¿cómo es que ocurre la síntesis de vitamina D? bueno por un lado a nivel endógeno lo que pasa es que este derivado del colesterol que es el 7D hidrocolesterol es expuesto en nuestra piel a la luz solar ¿verdad? a la luz a la luz ultravioleta y se produce entonces la formación de vitamina D pero esta vitamina D todavía no es activa se tiene que hidroxilar en posición 25 cosa que ocurre a nivel del hígado por una 25 hidroxilasa y luego en posición 1 por la 1 alfa hidroxilasa renal para transformarse en calcitriol que es la forma activa de la vitamina D es la 1,25 de hidroxivitamina D y es la vitamina D3 porque es la que es sintetizada en mamíferos pero también en los alimentos de origen vegetal podemos tener vitamina D2 ¿sí? que se puede hidroxilar secuencialmente en hígado y riñón para formar este derivado activo bien la enzima limitante en la síntesis de la forma activa de vitamina D es la 1 alfa hidroxilasa renal y es la que está regulada como decíamos por ejemplo la PTH promueve una activación de la 1 alfa hidroxilasa renal y por lo tanto hace que si hay mucha PTH más vitamina D se sintetiza bueno en este esquema se incorpora otra cosa más ¿no? dijimos bueno 7 de hidrocolesterol se transforma en esta previtamina D y luego vitamina D3 que por la 25 hidroxilasa se transforma en 25 hidroxilasa colecalciferol que todavía es inactiva cuando se hidroxila en posición 1 por acción de la 1 alfa hidroxilasa renal que es la enzima reguladora de la forma activa de la vitamina D se genera la forma activa de vitamina D pero también puede hidroxilarse en posición 24 y este compuesto de hidroxilado 24-25 de hidroxivitamina D es inactivo o también la 1-25 de hidroxivitamina D activa puede hidroxilarse en posición 24 y se inactiva o sea que la hidroxilación en posición 24 lleva a la inactivación y aquí tenemos entonces el compuesto original ¿verdad? a partir de cual se sintetiza la vitamina D y como luego se hidroxila a nivel en posición 25 ¿verdad? y en posición 1 para generar la forma activa de la vitamina D y este viendo esta estructura nosotros podemos ver que es una hormona lipofílica que atraviesa relativamente fácilmente las membranas y que tiene un receptor intracelular decíamos que la 1-alfa-hidroxilasa renal la hidroxila en posición 1 ¿verdad? aquí es la encima fundamental en la regulación de la síntesis de la forma activa de la vitamina D ¿y qué lleva a su estimulación a la estimulación de esta enzima? bueno como ya lo dijimos el aumento de la PTH o también el descenso del calcio y de fosfato cosa lógica ¿verdad? porque la vitamina D tiende por sus diferentes acciones por ejemplo en el intestino a aumentar la absorción de calcio y fosfato ¿sí? mientras que lo contrario la inhibición de la 1-alfa-hidroxilasa renal ocurre cuando baja la PTH o cuando aumenta el calcio o el fosfato bien ¿y qué produce? ¿cuáles son las acciones de la forma activa de la vitamina D a nivel de los diferentes órganos? bueno a nivel renal aumenta la absorción de calcio y fosfato a nivel óseo ya dijimos que las acciones de la vitamina D son complejas ¿verdad? porque si bien aumentan la resorción ósea que sería la acción de los osteoclastos para eliminar calcio del hueso ¿verdad? y fosfato del hueso también es necesaria para una correcta mineralización por eso es que la falta de vitamina D que ocurre en niños con ratitismo ¿verdad? pero tienen como consecuencia una alteración de la mineralización ósea y a nivel intestinal aumenta la absorción intestinal de calcio y fosfato bien una cosa importante es que si bien estas funciones sobre el metabolismo fofocalcico para este tema son las fundamentales y fueron las clásicas las primeras que se conocieron para la vitamina D se conoce ahora que la vitamina D en su forma activa tiene muchas otras funciones y por ejemplo inhibe el crecimiento de células tumorales y por otro lado también estimula la inmunidad por diferentes mecanismos y no vamos a centrarnos en esto porque esta es una clase de metabolismo fofocalcico las acciones clásicas de la vitamina D pero tiene estas otras funciones y es importante que ustedes sepan que además de las clásicas tienen estas funciones que luego van a ver más adelante en otras clases el factor de crecimiento fibroblástico 23 es la tercera hormona de la cual vamos a hablar es una hormona polipeptídica con receptores de membrana y sus acciones fundamentales son promover la fosfaturia de hecho se descubrió así por las acciones que tienen el factor de crecimiento fibroblástico 23 promoviendo la fosfaturia y por otro lado inhibe a la 1-alfa-hidroxilasa renal por lo tanto disminuye la generación de la forma activa de la vitamina D bien por otro lado ya dijimos que inhibía la síntesis de PTH ¿verdad? es sintetizada a nivel óseo por osteoblastos y osteocitos y en general requiere para su actividad además de su receptor una proteína que se denomina proteína cloto la cuarta hormona de la que vamos a hablar es otra hormona polipeptídica que es la calcitonina secretada por las células C para foliculares de la tiroides es una hormona peptídica actúa a través de la generación de MP cíclico o sea el receptor está acoplado a una proteína G del tipo estimulador que conduce a una activación de la adenilatociclase y lo que hace es reducir la actividad de osteoclastos y también disminuir la reabsorción renal de calcio esta se libera cuando aumenta la concentración de calcio iónico libre a nivel del plasma pero como ya dijimos su rol exacto en fisiología humana es discutido porque no hay claras manifestaciones clínicas por déficit o exceso de calcitonina si bien es importante saber que análogos de esta hormona se han desarrollado para el tratamiento de la osteoporosis la osteoporosis es una enfermedad altamente prevalente hay diferentes factores que llevan a la osteoporosis por ejemplo el bajo consumo de calcio el tabaquismo factores hormonales como ya mencionamos hoy más temprano y bueno por acá vamos a terminar entonces la clase les quería decir que vamos a generar un un foro de discusión ¿verdad? como en los diferentes temas de diferentes teóricos también vamos a tener un foro de discusión de metabolismo fosfocálsico que así que si tienen dudas yo voy a estar revisando dicho foro y los estudiantes que no planten dudas igual está bueno que miren el foro porque a veces cuando leen las preguntas que hicieron otros estudiantes pueden sacarse dudas propias también ¿verdad? este bueno por acá entonces terminamos la clase ¿verdad?